A los eserito, creo que íbamos a ver, los voy a dar a Grimis, otros, porque POS está riendo, POS, ya sé, es que POS no sirve como camarógrafo, y esta cosa quién sabe que sea, pero ahí viene, y POS no sabe enfocar, pero bueno, ahora sí, se siente que es figura, pero cuando suena, es un truco, es serito, crack, a veces no sirve, y a veces sí que cuando suena, cuando suena como figura, es un cap especial o normal, pero si no suena, ahí ya es figura o no es nada, pero bueno. Pero no estoy tan segura de que no sea figura, porque recuerden que a veces no funciona, pero sí, y como les dije, era un cap especial, entonces sí funciona el truco, que dije, que si suena es un cap especial, y si no suena, es un cap especial o normal, y si no suena, pues es una figura, pero bueno, ahora sí, POS pensando que era una figura, pero qué bueno que es un cap, ya no tengo tantos, aparte necesitaba acá, por normales también, más bien normales, aquí está el código que nadie usa, porque bueno, ya ya usé en el otro cap, sí, ya lo tengo, 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 ah, no manches, era otro, yo pensaba que era el otro, el morado, donde aparecía morado, nah, qué chido, o sea, yo pensaba que era el otro, o sea, es cual, no, el morado, que yo sí tengo, pero, bueno, no sé si a todos recuerdas, si te gustó, puedes darle like, también sí que después se te gusta, porque soy gente, pero nada más que sigues, es cierto que aquí me despido.